Valedores y valedoras, me encuentro aquí en el circo El circo... La madre se me olvidó el nombre del puto circo Bueno, es un circo que está aquí en el bosque de Tláhuatl Y vean cómo tienen en cautiverio a estos pobres animalitos Este es un elefante que tiene colmillos Su precio sería muy chingón, eh Dicen que tienen veterinario y toda la mamada Yo no creo Estos animales se la pasan aquí esclavizados Durante mucho tiempo Para divertir a toda la bola de objetos Que vienen a pagar 50 pesos por desmartirizar a un animalito Si tú eres uno de esos, qué poca madre tienes, cabrón, eh No has ayudado en nada a que esto se termine A que el maltrato de los animales se termine, güey Pobre elefantito Él andaría hoy muy feliz ahorita en África Con sus amiguitos Coge, coge como lo haces tú Tú sí puedes marchar ahí donde se te dé la gana Y este pobre elefante no lo hace Pues tiene que divertirte a ti y a tus pinches escuincles Caras de pito Y vean, de este lado tenemos a los tigres blancos Pobres animales Encerrados como si hubieran matado a alguien Como un maldito recluso Pero no, estos animalitos no han hecho nada Ellos matan para sobrevivir Es una naturalidad Matar para sobrevivir Como me gustaría que estos tigres Reaccionaran Y mataran a toda la bola de objetos que van al circo Vamos a ver más para acá Tenemos un tigre amarillo Creo que es de bengala A ver, vamos a ver Parece ser que está encabronado Y como no Con tanto pinche calor aquí Se sofoca el pobrecito tigre Es un tigre de bengala También conocido como el tigre de bengala real O tigre indio Es una subespecie de tigre que habita en la India Nepal, Bangladesh, Bhutan, Birmania y China En la región meridional del Tíbet Pero este Este habita aquí en San Lorenzo En Tláhuatl, perdón En el bosque de Tláhuatl Y de aquí a donde se lo lleven Estos hijos de su puta madre Que poca madre Y esto es gracias a ti cabrón Que te gusta venir al circo Recapacita para que estos animales Vuelvan a la libertad Voy a hacer un filme completo del circo Allá podemos ver caballitos Valedoras y valedores Yo soy el Wolverine 3X Informando Y ya deja de venir aquí cabrón No mames Pobre tigre Míralo que bonito y hermoso está La madre Me gustaría que este wey me matara Así si dan ganas de morir Que me van a dar haciendo caso Allá en el cielo anda una pincha avioneta Chingue chingue La madre ya lleva 15 días el wey Ahorita no la puedo visualizar por el sol Pero valedores De verdad Dejen de venir al circo Para que estos animalitos Vuelvan a su hábitat natural Y que los dueños del circo Se ganen la vida prostituyéndose Ya que No les gusta hacer otra cosa Más que martirizar a los animales Dudo mucho que estos tigres Vuelvan a su hábitat natural Pues terminarán falleciendo aquí Y su piel De abrigo Para las prostitutas Que compran las pieles Y luego ya andan diciendo Que el maltrato animal Pues si Tú compras un chingo de cosas Hechas de piel de animal Por eso las matan Todo es por tu culpa Hijo de la chingada Recapacita cabrón Pendejo Ya me voy porque ya me dio coraje Chinguen a su madre Todos los que vengan al circo Bola de ojetes Choque la chingada